En el año de 1991, México estaba pasando por muchísimos cambios geopolíticos implementados por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Los primeros cuatro años del sexenio salinista se le hizo creer a los mexicanos que con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, la nación se convertiría en una potencia del primer mundo y en medio de esta campaña, en la que México se ponía como una nueva potencia ante las naciones, resultaría sumamente conveniente para el partido priista. El triunfo de Lupita Jones como ganadora del certamen más importante de belleza, Miss Universo. ¿Será que efectivamente este político estuvo detrás del triunfo de Lupita Jones, esta originaria de Mexicali, Baja California? Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de toda la información. ¡Bienvenidos! Muchísimo se ha hablado del tema. Uno de los primeros medios en poner esta pregunta en la mesa fue la revista Proceso, la cual el 18 de mayo de 1991, en el artículo firmado por el periodista Carlos Puig retomó las palabras de Lupita al ser cuestionada por el jurado del certamen. Este texto llevaba por título Lupita Jones, Miss Libre Comercio. Las noticias sobre Lupita Jones y su muy fuerte polémica siguen avanzando y es que luego de revelarse que ella no les daba un buen trato a las participantes de Miss México, asegurando que las entrenaba para que ella fuera la eterna Miss Universo mexicana. Añadiendo que hasta les daba dietas muy muy fuertes y demás, nuevamente se retoma uno de los máximos rumores, el cual hasta podría terminar con la reputación de Lupita Jones. Se dice que fue el propio expresidente de México, quien pagó una muy fuerte cantidad de dinero para que Lupita Jones ganara ese Miss Universo 1991. Al parecer ella no obtuvo este triunfo por sus méritos propios, sino que únicamente fue una estrategia para impulsar a México durante el mandato de Salinas y así cerrar el Tratado de Libre Comercio, que se estaba acordando entre México, Estados Unidos y Canadá. Durante muchos, muchos, muchos años se ha asegurado que Lupita Jones no debió de ganar esa corona, que ella no la merecía. Es más, han asegurado que ni siquiera entraba en la categoría de las favoritas durante el certamen de este concurso internacional. Sin embargo, para sorpresa de todos, ella se alzó vencedora. Rápidamente en ese momento empezaba el rumor a nivel internacional de que el entonces presidente sí había pagado una muy fuerte cantidad de dinero para que México fuera una potencia mundial y que el Tratado de Libre Comercio favoreciera a nuestro país, utilizando el triunfo de Lupita Jones, solamente como instrumento para ponernos en la mira del mundo. Según diferentes medios de comunicación, el expresidente pagó aproximadamente 10 millones de dólares para que Jones ganara el certamen, quedando muy satisfecho con la gigantesca promoción que se le dio al país por ese triunfo. En ese momento se afirmó que el político ni siquiera tenía algún conocimiento o interés sobre los concursos de belleza y que ni siquiera sabía si Lupita era buena candidata o no. De ser cierto, esto, el certamen únicamente fue una extensa campaña de promoción, siendo la Miss Universo una de las cartas más fuertes para poner a México en la mira internacional. Varios periodistas han mencionado que esos eran otros tiempos, que hace años la política se manejaba de otra manera, pero que ese tipo de concursos marcaban una pauta política y social. Además de esto, déjame te cuento de que existe todavía el rumor de que incluso el pago de la corona se registró como un gasto público legítimo. Para 1991 la mayoría de las personas comenzaron a preguntarse por qué Lupita Jones había ganado si ni siquiera tenía lo necesario para vencer a las demás concursantes. Es por esto que la especulación de que se había comprado la corona cada día aumentaba más y más. También se dice que desde un principio Lupita Jones no era la candidata que el gobierno mexicano tenía en mente, pero ya no había vuelta atrás. Lupita estaba participando y sea como sea tenía que ganar. Toda esta gran teoría, especulación, chisme, leyenda y demás ha estado latente desde hace aproximadamente 30 años, por lo que ahora que se están sacando más y más trapitos al sol de la vida secreta de Lupita Jones, nos ponemos a pensar si realmente ella merece ser llamada Miss Universo 1991. Esto fue el muro de la fama. Dime aquí abajo en los comentarios tú qué opinas. ¿Crees que esto realmente pueda ser posible? ¿Crees que efectivamente el gobierno compró ese triunfo? No te vayas de este vídeo sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Activa la campana de notificaciones para que la plataforma te avise cada vez que subamos un vídeo nuevo y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un maravilloso día, cuídate mucho por favor, nos vemos muy pronto. Bye.